Hay muchos otros intereses involucrados, pero al principio es el mismo, hay estándares, además no solamente es una apreciación subjetiva o personal, yo creo que sí hay estándares para calificar lo que es el bienestar animal, tanto físico como psicológico y definitivamente estas actividades como los cirques con animales ni la tauromaquia lo reflejan. De la esta bandera a la Macoplaza del Malecón, el domingo a las 5 y media de la tarde.